Primero que nada, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por venir y gracias a Lucas, gracias a Víctor por el acompañamiento. Bueno, contarles del Frontera Trail que va a ser una carrera con dos circuitos, uno de 10 kilómetros y uno de 5 kilómetros. El de 10 kilómetros es para la categoría competitiva, la categoría general, y el de 5 es para la categoría participativa. Se va a premiar a los primeros 3 de la categoría general, tanto femenina como masculina, y la participativa se va a dar trofeo a todas las categorías, pero sin efectiva, efectiva para la categoría general, clasificatoria general. Bueno, el Frontera Trail se va a dar en un marco de mucho bosque y van a pasar por cerros donde se van a llevar vistas panorámicas de Carrano Fui y su alrededor tremenda. Los invito por ahí a seguirnos en nuestras redes, que ahí pueden ver todo, que es Carren Turístico, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Cuánto es la expectativa de corredores en más o menos cuánto rango? Mira, hasta ahora tenemos 80 inscriptos, todavía faltan un mes prácticamente, así que esperamos superar los 100. ¿Cuándo es? ¿Qué fecha es? 6 de octubre, 6 de octubre a partir de las 11 horas. ¿Tiene un costo la inscripción? Tiene un costo de la categoría general de 10 mil pesos y la categoría participativa de 5 mil. ¿Qué distancia tiene el trail? El trail de 10 kilómetros uno, la general, y de 5 kilómetros el participativo. ¿Qué dificultad? ¿Muchas subidas, muchas bajadas? Tenés más o menos, tenés una subida, el altimetría va desde los 400, que es donde está el pueblo, sobre el nivel del mar, hasta los 800, que es el cerro más alto al que van a llegar. Va a ser siempre por sendero, siempre por bosque, eso va a ser una característica del trail. ¿Viene equipamiento con inscripción? Viene las remeras, viene remera con el número, es para los primeros 75 inscriptos de la general y los primeros 25 de la participativa. ¿Para recordar las inscripciones? Las inscripciones, tenemos el link en la página también que podemos pasar o en los números de la oficina de turismo, que ahí le enviamos el link y ahí pueden hacer todo su registro y el comprobante del pago lo envían a la oficina y ahí ya quedan, para asegurarse el lugar por la remera. Bueno, acá hay una nueva temporada turística, cómo se prepara más allá de...